Sí, como el libro. Exacto. Este es el tamaño que quiero. No, bueno. Este es, así. Para que cuando yo me enoje, pueda pegar así y decir... Y lo rompas. No, porque va a ser buen material. Sí, pues sí, ese sí es buen material. Es así, la rosa termina siendo... Pétalo por pétalo, se va rompiendo. Fuiste a Guadalajara. Fui a Guadalajara, ya les platicaré. El conjunto de artes escénicas es una belleza. Estar con Plácido Domingo, encontrarte a Fernando del Paso. Ya les platicaré. Es un agasajo, pero... ¿A ti cómo te fue? Porque nos desviaron por contaminación. No, no, neblina. Neblina mezclada con contaminación en Guadalajara. No es un buen cóctel. Y entonces uno no puede andar aterrizando. Nos desviaron a León, a ti a Puerto Vallarta. Pero bueno, finalmente llegamos. ¿Cómo te fue? Voy por partes. Uno, a mí lo que me encanta de Guadalajara, miren, dense una idea de esto. El sábado estaba Plácido Domingo, y estaba Timbiriche, y estaba Portugal de Man, y estaba Coordenada, y estaba Maluma. O sea, nada más dénse cuenta la cantidad de eventos musicales que había en Guadalajara. Ahí vamos cambiando el epicentro para que se den cuenta cómo no todo sucede en la Ciudad de México. Y hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Plácido Domingo, una cosa extraordinaria. Maluma, una cosa horrible. Timbiriche, pues hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Muy bien las fiestas de octubre, ¿no? Lo mismo en el coordenada, sí. Muy bien. Lo mismo en el coordenada, pues hay gente que le puede gustar cosas. Entonces, hay algo que quiero ser muy enfático. Ya es momento, porque todo lo que les acabo de decir, hay cosas que siguen siendo constantes, hay cosas que son trascendentes, y otras que vivimos del recuerdo. No vivan del recuerdo, por favor. O sea, a ver, en un negocio como son los medios de comunicación, lo que prevalece es la novedad. Si yo no les digo cosas novedosas en este programa, pues me cambian, se van. Es más, cuando viene lo mejor de qué tal Fernanda, los fines de año, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho recordarlo, y hay otros que dicen, no, eso ya lo dijeron hace tres meses, porque les gusta la novedad. Les gustan las cosas nuevas. De eso se tratan los medios, y de eso se trata el arte. Si Beethoven hubiera hecho la novena sinfonía y hubiera sido como la tercera, pues entonces no hubiera tenido esa trascendencia, ¿no? Si los Beatles, su disco Sgt. Peppers hubiera sido exactamente igual que el With the Beatles, pues no hubieran tenido ningún tipo de trascendencia. Pero ahora todos quieren ser Paul McCartney, sin darse cuenta que, pues sí, McCartney se puede presentar cuando se va a presentar el próximo sábado en la Ciudad de México y tocar su repertorio, pero porque cambió no solo la música, sino el mundo junto con Lennon y con Harrison y con Ringo Starr. No todos lo pueden hacer. Y como que viene esta oleada en donde, por alguna razón, todos queremos vivir en el pasado. No, a ver, si quisiste en el pasado cambiar el paradigma y sigues cantando las mismas canciones de hace 20 años, no cambiaste el paradigma, lo estás reforzando. Entonces, hay gente que le gusta mucho eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tú vas para adelante. Hay que ver para adelante. Entonces, si lo que vas a ver es, y me acuerdo cuando mi amigo me trajo propiedad de hace 20 años, y sigue cantando la misma canción de hace 20 años, voy ya a retírate. Tú y tú como amigo. Ya. La neta, ya. Estás quitando oxígeno artístico. ¿Y entonces el festival fue así o qué? No, había cosas que efectivamente eran como muy de vanguardia, y otros bueyes que siguen en la misma. Ya bueyes que siguen en la misma. La neta, ya chuparon mucha lana, ya dedíquense a otra cosa. Y de camino, despido a este desvío, vi... Ay, pero yo sí quiero ver a Timbirich, y no hay boletos. ¡No lo haga! No, sí quiero. 25 millones de pesos se supone que ganaron cada uno de ellos. Ay, pues mira, no sé, pero yo he buscado boletos. ¿Vas a cantar otra vez M, acento X? ¡No hagas eso! ¡Quiero mis boletos de Timbiriche! A ver, lo he dicho muchas veces. Tienen nuevas canciones. Y yo sé, tienen una y es malísima. Malísima, se llama el ciclo, y es como para efectivamente... Es el ciclo en el que estamos. Empezamos con la nostalgia, crece, 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 vienen los conciertos, hacen una canción que es no mala, malísima, y entonces luego ya se pueden ir a su casa. Se gasten el dinero y empiezan otra vez. Pero entonces hay algo que está pasando en el mundo, porque ya ves que hasta la Lupita D'Alessio tiene todo agotado. También buscamos boletos para Lupita D'Alessio y nos mandaron a darle recio, porque pura madre no había nada. A ver, porque está esta historia... Agotada. Porque está esta historia de que la música ya no... No hay cosas nuevas. Ya lo vende mediáticamente. No, hay un montón de cosas nuevas. Claro que la hay, y hay muchas estaciones que se dedican a eso. ¿Y entonces por qué la gente sigue agotando esto? Y canales de televisión, y canales de YouTube, pero entonces viene esa parte de, ya no quiero nada, y entonces ya le cambia YouTube como sea, y no veo más que 30 segundos, y por eso nada se vende. Claro que se vende, pero hay muchos promotores que no quieren apostar por lo nuevo. ¿Por qué? Porque, te lo pongo así, hay gente que no conoce de música, y que mete mucho dinero en hacer eventos de música. Entonces, a ver, ¿qué nombres tienes para que vengan a mi evento? No, pues a ver, tengo aquí a... O sea, Maluma es una cosa distinta, la voy a poner a un lado. O J Balvin tampoco lo voy a poner aquí. Que son nuevos, no necesariamente tan connotados ni tan trascendentes, pero son nuevos. Pero, a ver, tengo a A, B, quien tú quieras. Jesse Joy. Y miren que estoy diciendo un nombre fuerte. Jesse Joy. ¿Y quién más? Timbiriche. No, pues quiero Timbiriche. Porque me acuerdo de mi infancia, cuando yo cantaba Cocorito. No, llenas más y vendes más. No. No, hombre, claro que se posvelo. Llenas más y vendes más, porque vives de la nostalgia. Debes de dejar de vivir de la nostalgia. Las mid... Ah, no, ese es no, ¿verdad? Ese era Flansy, es lo mismo. Me estás diciendo lo mismo. Basta. Miren, hay estaciones de radio que dicen, es la estación del adulto contemporáneo. Y el adulto contemporáneo es aquel que intrínsecamente, lo que te están diciendo es, tu vida se acabó. Así, tu vida se acabó, porque por eso tienes que acordarte el momento en el que creías que ibas a cambiar el mundo. Pero ahora nada más tienes que vivir con tus hijos, con tu esposo golpeador y con la vida rutinaria. No, estoy de acuerdo. Claro que no. Tiene que ver eso con que te gusta Timbiriche. No, estoy de acuerdo. Por una sencilla razón. Si realmente tuvieras ese pensamiento trascendente, te darías cuenta que esa música es basura. Dame boletos para Timbiriche. Yo quiero ir. Pero, ¿saben qué? Aquí se acabó. Adiós. Que te compre Timbiriche con sus 25 millones tu roca. Increíble, pero cierto que te guste eso. Bueno, la gente que le gusta. Pero, pero no. Tú y yo no podemos ser pareja ante esa diferencia musical de opiniones. ¿Por un grupo musical? Sí. Ya me dio risa. Si me amas, acéptame como soy. No, 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 no. Hay diferencias irreconciliables. Diferencias irreconciliables. Y esa es una. Está bien. No tengo... Y a ver, yo te digo, hay un montón de gente que está escuchándonos y que dice Timbiriche es lo máximo. A ver, yo no digo que no haya buenos cantantes en esa asociación. Sí hay, sí hay. Tienen voz. Pero la música es terrible. Terrible, terrible, terrible. Es un ejemplo de cómo este país se estupidizó en los 80. Y entonces, y ahí seguimos. Copias baratas y muy malas del pop norteamericano. Y ahí seguimos en la misma. Ay, pero es que tú no viste la moda de Timbiriche. ¿No vi la moda? Sí, no, era padrísimo. Viví en un mundo raro. Miren, el ejemplo claro. As we are speaking, mientras estamos hablando, Luis Miguel está sacando nueva canción que se llama La fiesta del mariachi. La tiene. Resulta que es muy... La panza ya la tiene de mariachi. Ahora resulta que este hombre es un experto en música regional mexicana. Qué bueno por los mariachis. Es el que ha puesto la música en los niños, en los adolescentes. Hoy conocen, pues, gracias a él. A ver, tú tienes un amigo que se llama Alejandro Fernández. Con lo que tú estás diciendo en este momento, seguramente te va a hablar insulto, te va a dar un telegram diciendo ¿cómo dices que Luis Miguel es el...? No. No. El mero, mero petatero de esa música es Alejandro Fernández. Pero el otro puso la balada. Ya ni tiempo me dio. Además me cae gordo porque sabes que no paga. Por eso. Ya ni tiempo me dio de decirles de la serie del Chapo y del Castillo. Bueno, ¿cómo están? Lo único sorprendente que... La mayor sorpresa de todas, además de que es Santa Kate, es que ahora resulta que Sabina Berman, Genaro Villamil, Epic Menü Ibarra, John Ackerman, y me está faltando para... Y San Juana Martínez, los quiero contratar para hacer un ventaneando. ¿Por qué ahora resulta que conocen perfectamente la carrera artística de Kate del Castillo? Y entonces dicen, ¡ah, qué buena actricera! Pero los papeles que le daban eran muy limitados para su rango actoral. Ahora resulta que estos cinco críticos del sistema mexicano, pues en sus tiempos libres, lo que hacen es ver la carrera de Kate del Castillo. No necesitan de atar. Ya no me estoy refiriendo ni al Chapo, ni a... No, no, no. Ya estás hablando de la parte de novelas. Voces contra el gobierno. Y la última, y la última. Hay una parte donde dice, es que en Televisa en mis tiempos te llevaban a las comidas con publicistas y era para prostituirte, ¿no? Yo nunca fui. Lo que se le olvida decir es que no fue porque era novia del dueño. No, y además la novia del dueño no puede andar con el Chapo hoy en día. No, imagínate. Es novia del Chapo y luego fue novia de... Pues no, no puedes. Eso no se puede. No, a mí no me consta que sea novia de... Eso no se puede. A mí no me consta eso. El caso es que vale la pena o no vale la pena. Miren, yo tenía ese tiempo de estar en un avión y era o ver a los paramédicos atendiendo a un pobre señor que le vino una descompensación... ¿En el avión? ¿En el avión? ¿O ver a Kate del Castillo como Santa Kate de la izquierda mexicana? Lo único que digo es izquierda mexicana. ¿En serio ese es el ejemplo que queremos? No todo... No, no, no. No todo... No todo lo que... No todo lo que sea crítico al gobierno suma para cualquier... para cualquier avance político, ¿eh? Aguas con eso. Bueno, ya tronamos. A ver si volvemos el próximo lunes. No, mientras tú sigas... ¿Estás diciendo que Timbiriche es lo máximo? No quiero ir a ver a Timbiriche, no dije que es lo máximo. Besos de ceniza. Wow, wow. ¿Cómo se dice? Pues es falta de... Consígueme unos boletitos, ándale, no seas gacho. Buen lugar. Necesito ocho. Ni en drogas fuertes. Ya no.